Yo a lo personal buscando contenido sobre esto no encontré tanta información porque ya pasó hace nueve años de que estuviste en la isla, entonces yo quiero saber tu experiencia, sé que ya pasó muchísimo tiempo pero cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia, por favor, vamos a revivir el momento después de nueve años. Pues fue curioso porque al parecer le ofrecieron, nosotros en ese momento estábamos con Javier Talán, nuestro antiguo manager, le ofrecen la propuesta a Gabo, al parecer él no quería. No dejaban entrar changos, entonces como que fue no, 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 tú no. Entonces la opción estaba entre wherever güero y yo. Al final recuerdo una junta en donde creo que iba a votar Gabo, Alex Montiel y Javier Talán para ver quién iba. Se decantó porque yo fuera y listo, me lancé a la isla, me despedí de todos, cuídate, mucha suerte, todo es muy buena vibra, chido, me puse a hacer crossfit ahí como un mes antes. Ok, ir bien preparado, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Sí, sí, tenía que ser, era necesario. Me despedí de todos, este, de Rancho Studios, que era la agencia de Javier Talán, y ya, entro a la isla, muy padre la isla, entras pues sin comunicado, aguanté ahí como casi tres meses, bajé mucho de peso, me gustó, hice un buen papel, a la gente le gustó, muy chistoso, este, todo como se dio. Y nada, cuando termino, termino este, el reality, este, enseguida en cuanto te dicen, ¿sabes qué? Pues ya terminó tu participación, te meten a una camioneta, y ahí yo entré como en un shock, porque no habías tenido contacto con, con la tecnología en tres meses, y el estar en una camioneta con el aire acondicionado y los foquitos fue como un, wey, esto no lo había visto en hace mucho tiempo. Me sorprendí mucho, y bueno, ya después cuando llego al hotel, este, prendo mi celular, y empiezan a llegar un buen, un buen de mensajes, de todo lo que no había recibido en ese tiempo, y ahí me entero, que bueno, justamente Javier Talán nos estaba, nos estaba estafando, y que ya no vivíamos con, con, con Javier Talán, y, y ya no, ya no estaban mis cosas donde estaban, entonces sí, literal, me fui en una realidad, y regresé, este, en otra, donde, donde no había manager, claro que sí. Entonces, todo ese, o sea, todo el problema que sucedió, ¿te diste cuenta hasta que saliste, o sea, justo ese momento en el que saliste de la isla? Sí, realmente, los que vivieron todo ese flow fue el crew, yo, yo, yo no, yo no vi nada de, de todo el desmadre que se hizo. Claro. Sí, sí, sí. Ok, ok, oye, muy interesante todo ese show, entonces tú cuando llegas, otra vez, en ese momento, quiero suponer, estabas en Ciudad de México? Eh, no, estaba, estaba en, en Nicaragua, en Nicaragua aprendí. No, 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 o sea, cuando regresaste, a, a, estaban viviendo en Ciudad de México. Así es. Ok, con el crew y todo eso, pues, ¿cuál fue tu reacción? O sea, fue como de, hola, ya volví, este, ahora sí, contexto, please, o cómo fue el rollo. Pues yo me enteré justamente a través del celular, o sea, yo estaba en Nicaragua, prendo con Wi-Fi y ahí me enteran, me, me ponen al tanto de todo, es como, ok, vale, qué, qué bueno que rescataron mi canal, porque ahí me dijeron, hay algunos canales que no se pudieron, este, eh, rescatar, yo me comunico con mi familia, así de, ¿qué onda? Ya salí, ay, no mames, qué onda, ¿estás bien? ¿todo bien? Este, sí, sí, todo tranquilo, ¿qué onda con lo del crew? Pues es que fue un desmadre, porque tal, 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 y ahí fue como, no mames, ok, ok. Este, ya después, cuando llegué a Ciudad de México, ya me encuentro con los del crew, así de, ¿qué pedo? Este, ¿cómo están todos? Y ahí me dicen, no, pues es que fue esto, fue el otro, este, pero, pues, sigue esto, yo me les uní a lo que iban a ser estos güeyes, era como, pues yo vengo llegando, yo estoy con ustedes, güey. Claro. Este, y, y sí, 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 así, así fue.